¡Eso! ¡Cambio de color! ¡Concha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la mía guata! ¡Muchos chéter! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cambio de color! ¡El tiempo es acá! ¡Murió! ¡Murió! ¡Sí! ¡Concheto madre! ¡Lo alcanzé a matar! ¡Puta culeada! ¡Oh! ¡Mira esa guata de delante! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Abre la boca! ¡Wii! ¡Jiji! ¡Te maté! ¡No! ¡No mueras! ¡No! ¡No mueres que me mueras! ¡Wii! ¡El dragón se convirtió en... ¡Murición! ¡Qué mágico! ¡El mítico mundo de Samos! ¿Y aquí qué me da? ¡Aceleración! ¡Bien! Bueno, al fin voy a poder acelerar y... Irme a la chucha del mundo. Rompe ciertos bloques. ¿Cómo? ¿Debería arreglar? ¡Nah! ¡Nah! ¡Puta! ¡Ahí sí! ¡Wii! ¡Ya! ¡Abre! ¡Aceleración! ¡Acelerate! No me acelere. ¿Por qué me acelero? ¿Debería dejar apretar el botón? Ahí está. Voy a dejar apretado el botón. Ahí está. Voy a dejar apretado el botón. ¡Adiós usuario! Recuerden comentar y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Reno... ¡Renomamos! ¡Cacha! ¡Retornamos la partida! Bueno, aquí tenemos que... ...dispararle a esta wea... ...porque... ...aquí es donde tenemos que usar la super velocidad. ¡Puta! ¡Uy! ¡Velocidad de la conchetum! ¡Ahí sí! ¡Vamos Samus! ¡Corre, corre, corre! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qu Canchaduare! ¡Qu Canchaduare! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Dale! Buenas son. Casi que... ...me obnié wea. Tenía que seguir disparando como imbécil. Bota el agua Bueno, vamos ¿Dónde está el peje de calma? No Ahora sí, bueno ¡Woo! ¡Qué chulo de madre! Bien Vamos, bueno No, no, bueno ya Bien Mal Interesante Bien Oh, mierda, bien Oh, qué chulo de madre Sí, bueno, al fin, pero quiero saber que hay más arriba El mapa no me dice ni una mierda, pero Escuché que por acá no debería haber más camino Bien Bien, weón Safe Fucking safe, weón Más osculeado que me molesta Aunque ustedes no lo ven Porque yo lo desactivé Pero es un mob que huevea, weón Huevea y huevea, weón Pasamos la supervelocidad No, no es algo que pueda pasar Al menos que Al menos que salte Al menos que salte No No, no es algo que pueda pasar Puta Ya vamos Perfecto Energía llena Ya Frena Uuuu No se estuvo cerca Ya Weón, se me caía ahí a butear Weón Como nunca en mi vida Me, me, me Conche Tomare No Qué, qué, qué Qué fue eso, weón Qué. Fue. Esa. Cagada. Me violaron entre 8.000, abes culeados y pene. Vamos a la estrategia del globito. La técnica del globito, hay un círculo. ¡Conchela! ¡Oh, pauso! ¡Conchete! ¡Oh, no! ¡No! Pauso. No, ¿qué hay, weón? No, que se puede. Va a ser demasiado, coche. Pero, por la... ¿Dónde estoy? ¿Ah? No sé cómo he llegado, pero... ¡Uh! Bueno, era obvio. Yo sabía que estaba ahí. No, weón. Vamos, weón. A lo mejor sí. Ya, eso tenía que hacer, weón. Disparar los misiles, ya. ¡Oh, Dios mío! Al fin. Nananananana. ¿Cómo puedo saltar hartas veces? No sabía. Eso no lo sabía. Es como... Ya, y aquí... ¿Dónde debo ir? Creo que debería ir... ...abajo. Pero... ...por ahorrarme ese tiempo voy a pausar. Pauso. Ya, ok. Estoy acá... ...porque me faltó ese lugar. Pero siempre curiosidad. Nada más. A ver qué chucha hay acá. Concha madre. Ya debo imaginar qué es lo que debo hacer. No, no. Pero yo trotar. P***. Ah, ya. Ya, eso no me lo esperaba. P***... No me he descubierto. Vamos, llegué. Bien. P***. P*** fail. como se oh ya llevamos 6 minutos ah no mate perfecto weon no misiles ahora corremos como la puta que nos pario corremos corremos uuuuuh hijo de puta weon odio esa wea weon la odio ah bueno otro como no ya se ven que pi chula pi chula como chucha llego alla weon como bueno ahi explico como da igual weon chula ah ese seria como el lugar que faltaba para investigar ahora me vuelvo arriba ah estamos cerca creo deberíamos ahhh la weon seo chee duma Vale, güey. ¡Euchito! ¡Algo en Seuchito! Me muero. Vamos a grabar algo. No sé cómo escucha vez el desagüe, pero no la vuelvo a hacer nunca más. Ya, vamos. ¡A grabar! ¡Safe! ¡Ya! ¡Vamos! Subimos. Ya derrotamos al primer jefe. ¿Qué es esta, güey? Qué chucha. De espermatozoide. ¿Qué es esa, güey? ¡Oh, güey, Riddler! ¡Oh! ¡Ah, la nave del reculeado, güey! ¿Qué pasa del lagarto reculeado? El dinosaurio con alas. ¡Dinosaurio con alas, güey! ¡Que chuchumare! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué tierno! ¡Muere, chuchumare! ¡Uy! ¡Muera! 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 Ya, vamos. Bueno, estos lugares no. Ahora, ¿dónde debemos ir? ¿Qué te ha puesto? ¡Ah! ¡Norfer! Ya. Y llegar a Brinstar. Y después de Brinstar, ir a un lugar desconocido. Ya. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Ya. Ya. Bueno, ya una vez enterado, ¿dónde mierda vamos a ir? Ir para allá, ¿pum? ¿Qué nos queda? ¿Ahora que puedo congelar la tubula, güey? ¿Puedo congelar todas las tubulas del mundo, güey? A mi favor. ¿Dónde voy? Nada. No, no voy a ir a la carretera, güey. Eso sería estupidez, güey. Si no quiero ir a la carretera, yo quiero ir a... ¡Norfer! ¡Corre, corchet! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Piii! ¡Piri piri! ¡Piri piri! ¡Piri piri! ¡Ting, dini! ¡Nin! ¿Estamos bien? Si, está bien. ¡Nanana! ¡Conchidumaaare! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Aquí puedo ver algo ¡Naaaa! ¡Naaaa! Sí, hay muchos bichos La raja, la zorra La zorra con zorras Nada más bichos Más misiles Perfecto ¡Ludy negro! Te faltaron misiles Tengo más de 70 misiles Un super misil Tengo que tenerlo ¿Pero cómo corro hasta allá? No, eso se tiene que labrar con otra Pero esos eran los submisiles Es la buena idea, esos submisiles De acuerdo Piri 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 No, 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 no No, no No, no No, no, no Si, 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 si Corrazamos Un cheto Cheto Madi He, 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 he No, no, no Me queda poco tiempo Y quiero llegar al puto save Quiero llegar al puto save Mierda no 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 no, no no, no no no, no 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 no, no 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 no, no no! y yo como Nerfurr, Nerfurr, puta bajamos o un culiao ya Nerfurr yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy vamos a investigar un poquito antes de acabar la guía porque se nos acaba el tema aah, interesante eeeh marzo tiene que haber algo interesante y yo voy a llegar hasta ya de loco no lo tengo que dar pero pichula la hora después conche tomar y chunga chula de mono no entendieron cuando dije chula de mono me lo paso por la raja y tu huevo es culeado tambien conche este se ve extraño es ahi donde tengo y tu agarras vuelo como imbécil